Joder a las 20, son las 6 de la mañana. Hoy no hemos madrugado tanto y tengo el placer de presentar la primera torta de Santiago. Van a dar las 6 y media, vamos rumbo a Tía Castela y nos encontramos con que hay niebla. ¡Qué bonito! Y la bajada que nos quedaba, tenemos para hacerla unos 3 kilómetros aproximadamente. Nos metemos en un pequeño bosque oscuro y con niebla, que no es tan oscuro. Y la verdad es que la temperatura es súper agradable, no hace nada de frío. Eso sí, las vistas del valle no podrán ser. Yo creo que lo suyo sería, ya que estamos aquí, para darle el toque celta total, que apareciera un druida ahí a la vuelta de la curva y me dijera algún consejo interesante o me diera alguna cócima o lo que sé, algo. Vale, es que aquí están muy juntos los pueblos con otros, pero es que ya hemos llegado al siguiente, que es pasante. Y resulta que, como cuando te levantas, va tan activado, va súper rápido. Luego ya, a partir de los 30 kilómetros, parece que estás más lejos. ¡Madre mía! ¡Mirás qué árbol! ¿Cuántos años tendrá este árbol? Pues pasante es largo, ¿eh? Y aún no hemos pasado ni por la iglesia, o sea que aún falta, seguro. Antes lo digo, antes aparece. Bueno, aquí las vistas y la iglesia. ¿Será San Juan? No. Capilla de pasantes. Pues eso es. Es que los árboles se meten en el camino y ya salen para arriba. Como si crecieran en las laderas, en vez de en el suelo. ¡Hala este, mira! Antes de llegar a Triacastela, está esta aldea, Ramílde. Y por ahí debe de andar un castaño centenario. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos la iglesia de Santiago de Triacastela. Y a la salida de Triacastela nos encontramos una de las decisiones más difíciles de nuestra vida. Porque hay dos variantes y son las dos, bueno, la más oficial es la de Sansil, pero la de Samos también es muy importante. Samos tira por el monasterio de Samos, son 6 kilómetros y medio más. Sansil, que es la original, tiene un repecho de casi 200 metros, o sea que yo voy a coger Sansil, porque es la original y porque tiene menos kilómetros, pero vamos, que la otra igual de bonita, y pasar por un monasterio. Sí, hay cuestrecitas. Llegamos a Balsa. ¡Gracias! 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 En los pequeños núcleos urbanos o aldeas no hay parroquias sino capillas. ¡Gracias! 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 No tengo ni idea de cuántos kilómetros voy a hacer hoy. Creo que unos 38, pero no lo sé por qué. Hay tantos pueblos en la ruta que cuando empiezas a sumar los kilómetros entre uno y otro al final te acabas liando. Y luego cuando vas a decidir dónde duermes, hay algunas aldeas que son albergues de la Xunta de Galicia y entonces no están abiertos todavía, por lo tanto no puedes dormir ahí y tienes que estar moviendo el punto donde vas a dormir para adelante y para atrás. Así que no lo sé. Hoy son unos 38. Mañana creo que son unos 44. Y luego ya las dos últimas más pequeñas, sobre todo la última la que llego a Santiago para llegar con tiempo. Mi primer rayo del sol de hoy. Por ahí anda. Ahí escondido entre la maleza. Y ya vamos a la fonte dos lameiros. Que yo se no tengo. Más bien todo lo contrario, me estoy meando. Pero un traguillo le voy a dar. En realidad es que tengo sed. Es que anda, anda, anda y te va dando sed y no te das cuenta. Hay que beber agua. Hay que beber agua. Pues no estar, va. I D w a. Y ya. Vamos a ver.